¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! El Torxsütero representado por la Nauerts Grupo, el motorista de la Rota Teufel, nuestro Número 2, Boris. ¡Gracias! 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 ¡Ausinou! ¡Gracias! 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 Pünktlich und zuverlässig bei uns mal hätten, präsentieren uns die Zuschauerzahl. Wir bedanken uns heute sehr, sehr herzlich bei 36.332 Besuchern. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!